Hoy os voy a hablar de los colores de las velas y como usar las velas para hacer una petición digo para hacer una petición es decir no para hacer un ritual, yo ya en mis cursos yo ya explico los que habéis asistido a mis cursos ya lo sabéis que explico un apartado en el que una cosa es hacer un ritual y otra cosa es hacer una petición, un ritual siempre lo digo que tiene que ser hecho sobre un altar con el alimento de aire, fuego, tierra, agua con nuestra vela de altar o sea lleva pues eso un rito lleva todo un proceso pero hay casos en los que hacemos una petición, una petición porque, porque tenemos un problema y queremos pedirle a quien cada uno le tenga fe ay que este problema se me solucione rápido , también podemos hacer una petición pues incluso cuando hemos hecho un ritual y vemos que ese ritual tarda en dar el resultado podemos darle potencia a ese ritual con una petición determinada pero para hacer peticiones tenemos que usar la vela adecuada a la petición que estamos haciendo, tenemos también que cumplir una serie de requisitos aunque no tiene nada que ver con un ritual pero hay que cumplir esa serie de requisitos para que esa petición tenga ese efecto, uno de ellos es el color de la vela así que te voy a decir según el color de cada vela para que se usa para que la podemos usar, esta vela la vela blanca entre otras cosas se usa cuando queremos hacer peticiones a la luna, cuando queremos hacer peticiones en alguna fase de la luna determinada porque el blanco es el simbolo de la luna, ayuda a potenciar la imaginación, ayuda a fomentar la creatividad, ayuda a la fertilidad pero no solamente la fertilidad de embarazo sino a que todo lo que queremos que nazca que por fin rompa ya el cascarón salga hacia adelante pues eso con la vela blanca, simboliza la fe, la pureza, la sinceridad y la verdad, por eso la vela blanca ayuda muchísimo a romper energías negativas y a romper cualquier tipo de mal, luego esta el rojo un color con fuerza, un color potente, simboliza a todos los albores, a todos los principios de la humanidad, al amor, a la sexualidad, a la buena salud, al vigor, es el color de la sangre, es el color de la pasión, también simboliza el éxito, esta la vela amarilla, el amarillo se vincula con las ondas mentales del ser humano y la expresión de lo material, simboliza el comercio, el orden, el razonamiento, el criterio, el sentido común y la lógica, representa la perfección, la riqueza, poder, gloria, gozo, fe, o sea muy importante una vela amarilla, para potenciar el trabajo y la economía también puedes usar una vela amarilla, luego esta la vela morada, la vela morada lo podemos hacer siempre que queremos tener una conexión espiritual para proyectar nuestra espiritualidad a objetivos concretos, es el color espiritual por excelencia, además también el morado fortalece la voluntad, o sea también una vela que no debe faltar en tu despensa mágica, luego esta la vela rosa, simboliza la fraternidad, el amor propio, la vanidad, enciende la ternura y los sentimientos nobles, por eso cuando queremos hacer un ritual o una petición de romanticismo la vela rosa es la apropiada, también significa honor, amor, moralidad, amistad y éxito en general, luego también esta la celeste, lo que pasa es que la celeste, perdonadme pero hoy no tenia ninguna celeste, que la celeste da entendimiento, salud, tranquilidad, protección, paz, felicidad en general, aumenta la capacidad el celeste, aumenta la capacidad de percibir lo espiritual y nos aporta paciencia, son velas que no deben faltar, de hecho en muchos rituales la vela rosa y la vela celeste van unidas en ese plano emotivo y luego hay muchas veces que también el rosa representa a la mujer, el celeste representa al hombre, o sea casi siempre se usa la rosa y la celeste unidas, casi siempre, luego esta la vela verde, esta es verde clarita, a mi me gustan mas las verdes mas oscuras, el verde significa la responsabilidad, la perseverancia, lo trascendente y profundo del pensamiento, también representa al dinero, a la suerte, al éxito en las finanzas, es decir para recoger la cosecha, para la prosperidad, para la abundancia, luego esta la vela naranja, la vela naranja representa al sol, la energía del sol en la tierra y se utiliza para solicitar paz, tranquilidad, protección, la armonía en casa, con la familia, con tu pareja y también podemos utilizar una vela naranja cuando necesitamos energía ya que representa al sol en la tierra pues prender una vela naranja en una petición o en un ritual nos aporta esa energía de la fuerza del sol, luego esta la vela azul oscura, la vela azul oscuro representa lo inalcanzable, lo que nos cuesta trabajo alcanzar, lo que esta muy lejano por llegar pues nos podemos ayudar con una vela azul y ademas simboliza el triunfo del bien sobre el mal, luego tenemos la vela marrón, el marrón simboliza la tierra para que todo eso que plantamos, todo eso que sembramos de sus frutos y ademas que crezca y que de buenos frutos y ademas también el marrón simboliza la transmutación o sea también es muy interesante el color marrón en las velas, luego esta la vela negra esa que le da tanto miedo a muchísima gente porque se relaciona con la noche, con la oscuridad, es el negro, la vela negra la podemos utilizar cuando queremos que algo acabe, cuando algo ya se termine, de hecho el color negro se usa muchísimo para romper brujerías, para romper maleficios, por eso esta el blanco y el negro los dos colores opuestos, el blanco que es la mezcla de todos los colores y el negro es la ausencia de color, entonces cuando no hay nada de color esta el negro y hablando de la mezcla de todos los colores, que pasa, si tiene el blanco es la mezcla de todos los colores pues quiere decir que si en algún momento tenemos que hacer una petición o un ritual, por ejemplo si yo lo que quiero es dinero pues tendré que utilizar una vela amarilla o una vela verde porque ese color el amarillo o el verde va a ser el que le de esa potencia a la petición que yo estoy haciendo tanto en una petición como en un ritual o en un hechizo, pero imagínate que estas haciendo el ritual se te cae la vela al suelo, se te rompe y no tienes mas velas, entonces puedes sustituirla por una blanca porque al ser la mezcla de todos los colores lleva incluido el amarillo, pero te repito hay que hacerlo con el color apropiado, las velas blancas las tenemos siempre para cuando nos pasa un caso así, se nos rompe la vela, algo le ha pasado a la vela, no nos gusta, la vela no trae pavilo o sea algo le ha pasado a la vela que íbamos a usar entonces sustituimos con una vela blanca, espero haberme explicado, bueno pues las velas al igual que las usamos en los rituales y en los hechizos también las podemos usar para hacer una petición, así que la diferencia entre un ritual o una petición es que el ritual se hace sobre un altar, ademas pueden ir con varios grupos de velas, ademas se le agregan hierbas, ademas se le van agregando cada vez mas cosas para que ese ritual tenga potencia, pero una petición se hace simplemente con una vela, si quiero atraer algo, lo que quiero conseguir es algo que tiene que llegar a mi vida tengo que escribir mi nombre desde la mecha hacia la base y si lo que quiero es alejar algo, algo que quiero que ya algo desaparezca de mi vida pues tengo que escribir mi nombre igualmente desde la base hacia la mecha, es decir, si lo que quiero es atraer de la mecha hacia la base y si lo que quiero es alejar desde la base hacia la mecha, la puedes consagrar con un poco de aceite de oliva y un poquito de sal o con un aceite determinado, por ejemplo el sándalo, el sándalo es una hierba que prácticamente viene bien para cuando no sabemos que utilizar, porque el sándalo tiene la propiedad de alejar lo negativo y atraer lo positivo, entonces te impregnas las manos, marcas tu nombre, si es para atraer desde arriba hacia abajo, si es para alejar desde abajo hacia arriba y te centras en la petición y oras, oras a quien tu le tengas fe con tus propias palabras, pidiéndole lo que verdaderamente quieres atraer a tu vida o lo que verdaderamente quieres alejar de tu vida, oras con tus propias palabras y ojo, muy importante, a quien tu le tengas fe, sin fe no sirve de nada ni verle que la vela sea verde, ni amarilla, ni mora, ni roja, entonces una vez que la has consagrado la pones en un porta velas y siempre, siempre, siempre se prenden con cerillas de madera y por mucho que sea una vela de petición, que no es un ritual, tienes que quedarte el mayor tiempo posible o cada vez que puedas a darle energía a esa petición que estas haciendo y siempre, siempre, siempre tienes que dejar que la vela se consuma por completo, ya te digo, no hace falta poner altar, no hace falta absolutamente nada sobre la mesa, puede estar esto así tal cual, siempre y cuando este escrita, consagrada y hayas orado mientras la consagras, ya esa es la vela de petición, ojo, y del color adecuado a lo que vayas a pedir, y también, mira también los días y las lunas, es decir, que si lo que quieres es atraer algo a tu vida, pues procura que la luna este creciendo o sea luna llena y si lo que quieres es alejar algo de tu vida, procura que la luna este menguando, también cuando quieres que algo cambie de una manera radical, cuando sea la luna nueva, bueno pues esta es la manera de hacer una petición con velas de la manera correcta, si tienes alguna duda ya sabes abajo en los comentarios me preguntas, si te ha gustado el vídeo me das un like, te suscribes a mi canal si todavía no lo has hecho, activa la campanita que esta por ahí abajo para que cuando yo suba un próximo vídeo la próxima semana te avise en tu dispositivo y nos vemos el próximo sábado, un beso. Un beso. Pues una vela en si representa los cuatro elementos, es decir, la vela cuando esta apagada representa al elemento tierra, cuando la prendemos representa al elemento fuego, cuando empieza la cera a derretirse representa al elemento agua y el lado que suelta el fuego a la luna, entonces yo puedo usar una vela para hacer una petición puesto que tengo los cuatro elementos aquí representados.